Bienvenidos mis hermanos, les doy la bienvenida con muchísimo corazón, con muchísima alegría. Hoy nos hemos preparado para un super programa. Yo digo que cuando entramos en el corazón de un ser humano que ha tenido la oportunidad de vivir, es decir, estar en el mundo sumido en los vicios, en la soledad, en la tristeza, intentos de suicidio, criado solo por su madre, con muchísimas situaciones, carencias y estar a punto de casarse y luego decidirse a ser sacerdote. Esto llama mucho la atención, ¿verdad? Y es un testimonio impactante. Eso es lo que tenemos hoy en este programa. Nos hace el honor de acompañarnos el padre Frank Alberto Rodríguez. Él es formador del seminario Redentoris Mater y tiene un testimonio contundente que yo creo que les pondrá los pelos de punta definitivamente. Podremos aprender muchísimo de él. Te invito a no perdértelo. Quédate con nosotros porque en breves instantes está con nosotros el reverendo padre Frank. Y estamos de regreso, mis hermanos, dando formalmente inicio a nuestro programa de esta noche. Y tenemos un programa muy, muy especial, como cada uno de los que preparamos. Pero hoy nos hacemos acompañar de un sacerdote con un gran testimonio de vida. Entramos en su vida, como hacemos con nuestros invitados, y tocamos un poco más lo que es la parte formativa, ya que él funge como formador del seminario Redentoris Mater. Me refiero al reverendo padre Frank Alberto Rodríguez. Con mucha alegría lo recibimos. Bienvenido, padre. ¿Cómo está usted? Muy honrada de tenerla aquí, padre. Gracias. Puede tomar asiento. Gracias, padre, por aceptar nuestra invitación. Yo agradecido de que me inviten. Sí, ciertamente. Gracias por decirnos que sí. Nosotros en Vida Integral invitamos todo tipo de personas, ¿verdad? Todo el que haya tenido una experiencia de Dios. Ya veo que invitan a cualquiera. Que me inviten a mí, a cualquiera. Ay, padre, dote de humildad. Pero sobre todo, buscamos siempre personas que transmitan a Dios, que comuniquen a Dios, y que tengan un testimonio que contar, ¿verdad? Aquellos pocos, muchos, no lo sé, tal vez usted me dirá, que le hemos dicho que sí a Dios con todas las fuerzas, con el alma, con la mente, con los actos, aquellos que le hemos dicho que sí a Dios a tiempo, a destiempo, y aún con muchos contratiempos. Sí. Cierto, padre, pues yo quisiera comenzar conociéndole un poquito, porque aunque me esforcé en buscar, usted está riendo, me esforcé en buscar información sobre usted, no encontré mucha información. Y yo decía, bueno, probablemente el Señor me está llevando a que yo conozca al padre, junto con todos los hermanos, adentrarnos un poquito más. Pero él llegó, mis hermanos, diciéndome que él es aguilucho. Entonces, este programa casi, casi se suspende esta grabación, porque grabar con un aguilucho, créanme que hago un hiper, mega esfuerzo. Eso es jugando, padre. No, no, no. Bienvenido. Ustedes también, yo también tengo que hacer amar a los enemigos hoy. Padre, yo soy una mujer sangre azul. Bueno. Pero es que yo digo que sí. Nadie es perfecto. ¿Verdad que sí? Qué malo. Padre, los aguiluchos siempre piensan de esa manera, ¿por qué todos son iguales? No, porque hay una identidad, por eso lloramos cuando perdemos y todas esas cosas. Se pasan la vida llorando. No, en realidad no. Se la pasarán llorando. No, yo he vivido muy alegre. Se la pasarán llorando. Seriamente ya, con este chiste disfrutamos de cada cosa. Los cristianos no somos aburridos, eso es mentira. Ah, no. Eso es algo como que se ha metido en el corazón de la gente, ¿verdad? No, yo me defino como el hombre más feliz del mundo mundial. ¿En serio, padre? Explícame eso. Comencemos por ahí. Bueno, para mí la felicidad siempre ha sido un elemento sustancial en mi vida. O sea, el hecho de, como la llamada a la felicidad. Precisamente a mí una de las cosas que me llaman del nombre del programa es que yo siempre he entendido que la vida no puede ser como los griegos, casi dimensionada, allí, aquí, como seccionada, ¿no? Tiene que ser desde una integralidad donde todo se funge en la identidad. Entonces, para mí siempre ha habido una resistencia a que no puede la vida ser como porque sí. Tiene que tener una finalidad de felicidad. Qué interesante. Como que si no se vive de esa manera, pues la vida no tiene sentido. Y tiene que ver mucho con lo que fue mi pasado, que no siempre fui ni cristiano ni nací cura. Y por ahí vamos a comenzar. Para conocerle bien, padre, cuéntenos un poquito de sus orígenes. Bueno, yo tengo la gracia de ser hijo de una mujer sumamente católica, pero ella era católica y yo, pues, iba casi obligado a la iglesia. Desde muy pequeño he sido reflexivo. He visto el mal, he visto los sufrimientos, he visto mis propios sufrimientos. Crecí sin padre. Entonces, pues, yo iba casi obligado a la iglesia por mucho tiempo. Incluso llegué a ser bien cínico de acostarme en los bancos a esperar que la misa se acabe. Y yo le decía a mi madre, cuando esto se acabe, tú me levantas y nos vamos. Luego, entre... ¿Qué edad tenía en ese proceso? Mi adolescencia. La rebeldía de la adolescencia. Sí. Y luego entré y hice la primera comunión y la confirmación porque tenía una noviecita, entonces ella era muy bonita. Y para no dejarla sola, entonces, bueno, me metí yo con mis mejores amigos. Y cuando terminamos la confirmación, porque éramos tres paganos, hubo uno que me dijo, bueno, ya, nos graduamos, nos vamos de aquí. Porque de aquí para padre, entonces, como ninguno vamos a ser padre, pues, nos vamos, ya, se acabó esto. Estamos graduados. Incluso tengo una bonita foto, que es de ese día, cuando hicimos la confirmación, que ya no volvimos a la iglesia, porque... Se confirmó y no volvió. Ya no volvíamos, porque es que íbamos a ser padre después. Ninguno de los tres iba a ser padre, entonces, el día de mi ordenación, nos tiramos como la misma foto. Y que, ah, pues salió un padre, de verdad. La misma foto que nos tiramos ese día, como 20 años después, entonces, nos tiramos una foto idéntica. Padre Frank, ¿cómo pasa un niño que crece sin padre, en medio de una rebeldía propia, de todos nosotros como jóvenes, unos más, otros menos, pero todos en la adolescencia o preadolescencia, ¿cómo pasa un joven que vio el mal, que me va a contar un poquito de eso, que vio el sufrimiento, de qué manera, desde qué ojos, desde qué punto? ¿Cómo pasa a decidir ser sacerdote? Un paso tan gigante. Bueno, pasaron como tres momentos. El primero era la razón, porque yo decía, si Dios, pero no en la imagen, pero yo decía, si Dios está en una nube voladora, como si fuera Goku, decía yo, allá arriba echándose fresco, mientras a mí me está llevando quien me trajo, pues no me interesa. Y eso me hizo vivir, de alguna manera, como ateo. También viví solo. ¿Vivió como ateo? Sí, porque viví de espaldas. Los filósofos, hay filósofos que le llaman ateísmo práctico, como que no. De espaldas a Dios. Exacto. Entonces, aparte viví solo desde temprana edad, porque mi madre trabajaba en hoteles. Entonces, pues ahí se dio de todo. Ya desde la adolescencia, estaba en discoteca, estaba muy metido en todo lo que quise. Entonces... Perdón que haga un paréntesis ahí, padre, pero es que es tan rica su vida, ese testimonio, porque viene de un recorrido enorme, impactante, ya desde muy niño. Bueno, ahí cuando entra a vivir solo, comienza a vivir solo porque su madre no estaba. Hágame un paréntesis ahí, amplíenos un poquito, porque ¿cuántos jóvenes estarán en ese momento? Justo ahora, escuchándolo a usted. ¿Qué tan fondo? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan de espaldas a Dios? Bueno, en una reflexión posterior, pues era totalmente de espaldas. No me interesaba, ni me interesó. Vivía una doble vida porque mi madre sí me tenía como muchacho bueno y tal, pero por detrás, como tenía la casa sola todo el tiempo, pues eran fiestas, salidas, era discoteca de lunes a lunes, ¿entiendes? Entonces, y más o menos eso pasó. Luego, tuvimos una situación que mi madre se queda sin trabajo y entonces como que conocí la precariedad. Duramos cuatro años en precariedad y ahí todo el mundo me dio la espalda. Bueno, hay dos amigos, un amigo y medio, porque después el otro volvió, pero se quedaron cerca. Y ahí tuve como una reflexión sobre la paternidad de Dios. Fue como la primera porque independientemente de la precariedad, que fue abrumante, nunca faltó nada. Fue abrumante y nunca faltó nada. Y nunca faltó nada. O sea, fue que no veía 100 pesos ni en potalita. Entonces, sin embargo, descubrir que siempre había comida, de alguna manera, llegaba el día que no había, aparecía de una manera asombrosa. Y ese día a día, después de cuatro años, dije, es que Dios tiene que existir y se mete en mi vida. O sea, tiene que, de alguna manera, porque también a raíz de eso, llegó un momento en que quizás por cobardía no me suicidé. A ver, ¿cómo fue ese momento, padre? Porque llegué un día de noche a casa después de unos tragos y sumergido en tristeza como del sinsentido, porque dentro de mí había una necesidad de ser feliz y no lo era. Entonces, tenía chicas, tenía amigos y yo decía, ¿ok? Y entonces, yo decía, pero ¿para qué todo esto? No sirve de nada. Y un día pensé en el suicidio, pero me pasó algo. ¿Lo intentó? No, porque, pero fue algo profundo, así como de soledad. Y llegué con unos tragos arriba y sucedió algo bonito, que fue que prendí la televisión en un programa cristiano, pero yo no tenía fuerza para pararme para cambiarla. Y hablaba de la curación de un niño y eso a mí me conmovió. Entonces, como que de ahí, entonces, regresé a la iglesia por un asunto de lógica. Yo decía, si la iglesia tiene dos mil años y hay otras que tienen doscientos, entonces, como que no me parecía lógico ir a cualquiera. Los números, no me daban. Exacto, fue número solamente, de lógica. Entonces, empecé ahí y, pero no fue que cambié mucho de vida, pero entré ahí a la, a un grupo de oración que me ayudó bastante, así, me llamaba a vos, EFETA en ese momento. EFETA. EFETA. Entonces, y me integré en la pastoral juvenil. Entonces. ¿Cuántos años ahí ya, padre? Ya ahí tenía veinti, no, como dieciocho, diecinueve. Pero un gran camino de mundo recorrido allá. Entonces, estudié mi carrera también, yo estudié Derecho, porque también era como una necesidad de ser alguien y de ser, de, de, de ser importante y tal. Entonces, tuve una frustración, una primera frustración académica, porque como yo estaba muy mundanizado, no, en la universidad nadie quería hacer grupo conmigo, porque creían que yo iba a ser un, yo tenía el cabello medio largo y tal, y qué sé yo qué. Entonces, nadie quería hacer grupo. Entonces, para que los hermanos, con el pelo largo. No, entonces, bueno, no sé si tenga. Entonces, pues tuve una frustración y eso me llevó a querer ser el mejor, como porque me sentí juzgado el primer día de la universidad, nadie quería estar conmigo. Y entonces, se fue como otra frustración porque me gradué con todos los honores y seguía el vacío, ¿entiendes? Como cuando me llaman, que me dicen todos los honores con los que me gradué yo. Y entonces, para todo, me afané por tan poco. Entonces, como que siempre ha habido una brújula dentro de mí que me lleva a buscar la plenitud. Que sin saberlo era el Señor. Y esa brújula iba girando. Sí. Me acerco a la iglesia, aunque sigo en doble vida. Voy abandonando un poco la calle, las mujeres, el alcohol, estudio. Es como que la brújula iba poco a poco. El proceso que Dios decide. Sí. Entonces, me pasó algo que digo que es maravilloso porque yo entendí ya quiero cambiar de vida. Entonces. ¿Cuándo decide quiero cambiar de vida? Ya a 22 años también entro al camino neocatecumenal en ese proceso que ha sido un pilar importante en mi vida. De lo fundamental. Pero entonces yo le decía al Señor, bueno, le daba mis apuntes de lo que yo entendía necesario para ser feliz. O sea, iba al doctor y le decía, doctor, indíqueme. Indíqueme. O sea, bueno, desarrollarme en mi carrera, por un lado. Entonces, empiezo a desarrollarme como abogado, empiezo a trabajar. Lo ejercí varios años, tres años. Entonces... Le hizo su carta al Señor. Exacto. Y yo, bueno, necesito una esposa. Yo quiero casarme, quiero tener una familia cristiana. Entonces, yo recuerdo que un día hice el rosario y le dije, bueno, yo quiero una chica católica, que sea cristiana. Yo le puse sus especificaciones muy concretas, que sea cristiana, que sea abogada, porque tuve una arquitecta y no lo entendíamos. Qué interesante. Entonces, como que ella se entendía con mis mejores amigos porque ellos son ingenieros y arquitectos, pero conmigo como que no cuadrábamos algunas cosas. Entonces, le había dicho al Señor, Señor, mándame una esposa. Exacto. Mándame una esposa, pero ojos como yo las quiero. Exacto. Abogada. Abogada, cristiana, que sea morena. Yo decía, la desteñida no. Las desteñidas no entraban en su reino. No, no, no. Entonces, y para yo reconocerla, porque puede ser que llegue cualquiera, para yo reconocerla, que se llame, que tenga un nombre de la Virgen. Y si se puede, dentro de los nombres de la Virgen, que se llame Carmen. Ave María. Pues para yo saber que esta es y que no es otra. Yo me recuerdo que ese rosario yo lo hice un viernes en la noche con mi mamá. Y al otro día, a las 10 de la mañana, yo la tenía del frente a la chica. La conocí. Espéreme, padre. Llévenme despacio porque yo estoy impactada. ¿Usted hace el rosario viernes en la noche con todas estas especificaciones? Sí, sí, todas las especificaciones. ¿Y el sábado en la mañana? En el sábado de la mañana, mi párroco me llama, que hay una actividad de pastoral y no encontró a quien mandar, que si yo podía ir. Yo estaba allá. Y estaba Carmen. Y entonces, yo la veo a esta chica, ella resulta que habíamos estudiado la misma carrera en la universidad. Yo, bueno, es morena y abogada, porque sé que estudiamos juntos, no nos conocíamos. Entonces, y está en un asunto de la iglesia, lleva tres. Faltaba el nombre. Entonces, como ya no habíamos visto en la universidad, fue fácil el saludarnos. Nos acercamos pronto y nos saludamos porque ya no habíamos visto en la universidad cuando estudiamos Derecho. Entonces, ya cuando ella me dice su nombre, yo le dije, ¿y tu segundo nombre? ¿Cuál es? Y me dice, Carmen, me dice, porque yo soy devoto de Nuestra Señora del Carmen. Entonces, yo le dije, ah, no, pues tú vas a ser novia mía. Y ella me dijo, pues usted no sabe si yo soy casada, que no, porque Dios no me va a dar una mujer casada. Ella no sabe lo que usted le ha pedido. Exacto, yo le expliqué. Y efectivamente, tuvimos incluso un noviazgo muy bonito. Pero, entonces, la gente siempre, cuando digo esta parte, dice la gente, entonces, ¿cómo terminaste siendo cura? Sí, después, ¿verdad? Se supone que ya se dio la cosa. Y Dios me mandó la que le pedí. La que le pedí. Pero sucedió que tiempo después me tocó preparar un campamento juvenil, junto a un grupo de la pastoral, que era como en un año vocacional. Y la dinámica era vocacional. Entonces, yo, me correspondió preparar la logística, pero los elementos particulares de él estaba dividido. Y cuando estábamos en el campamento, hay cosas del campamento a lo que yo le presté atención. Y en una fue que un primer momento, una reflexión que caminando hice, yo le dije, yo le he dicho porque, aunque tenía todo lo que quería, era abogado, estaba creciendo profesionalmente, aunque en ese momento me sentía un poquito estancado, tenía la chica, no me sentía feliz. En la brújula seguía, pero usted no había encontrado la felicidad, con ese sentido que es para usted. Como de plenitud, entonces, como que no. Y entonces, empecé a preguntarle al Señor. Yo le dije, yo siempre te he dicho lo que yo necesito para ser feliz, pero yo nunca te he preguntado qué tú quieres darme a mí. Sí, es distinto. Y él me dio todo lo que yo quería. Tú quieres, toma, todo lo que tú quieres. Quiere la carrera, la carrera. Quiere la chica, la chica. Quiere todo. Entonces, parecía revista esa muchacha. La muchacha hermosa. O sea, ¿y por qué? Pero yo no te he preguntado, ¿tú qué quieres darme? Entonces, ese fue como el primer gran choque vocacional. ¿Qué tú quieres darme? Con esa pregunta. Exacto. Vamos a dejarlo ahí, padre. Para que las personas, los hermanos, no se despeguen para el siguiente segmento, porque mi productora me está marcando una pausa comercial y es necesario. Usted no se mueva. ¿Vieron qué interesante está esto? Yo sé que ustedes están, al igual que yo, impactados, más que nada por el testimonio de ver de dónde Dios nos saca, cómo nos va llevando y cómo los planes de Dios siempre son perfectos. Así que seguimos en este conversatorio. No se mueva, que en breves instantes regresamos. Y seguimos, mis hermanos, en este conversatorio tan espectacular, tan glorioso. Si usted nos está sintonizando en este segundo segmento, yo le cuento, ni encuentro las palabras para resumir todo esto. Estamos con el reverendo padre Fran Alberto Rodríguez, formador del seminario Redentoris Mater. Y lo impresionante de todo esto es ver el camino que ha vivido, que ha llevado este hombre de Dios hasta llegar a ser el sacerdote que es hoy día. Así que seguimos padre y nos quedamos en esa frase ahí, donde usted, aún con la chica, tal cual se le había pedido a Dios, hasta con el nombre perfecto, ¿qué sucedía ahí? ¿Tampoco había plenitud ni felicidad? No, no había. O sea, faltaba algo. Y entonces, pues, hago esa pregunta. Señor, ¿tú qué quieres darme? Y en el encuentro este en el campamento, pasan un video vocacional sobre el sacerdocio. Pero yo lo estoy viendo, pues, normal. Pero en un momento, hay un sacerdote que él sale varias veces en el video y hace como unos sketchs muy breves de dos segundos, pero como que son bien determinantes. Y él en una pregunta, sale en un corte, yo lo tengo, incluso los recorté. Son tres segundos. Yo lo tengo siempre. Me encantaría escuchar. Él dice, él hace una pregunta, dice, ¿quién dará los sacramentos a la próxima generación? O sea, esa pregunta a mí me atravesó. Yo dije, yo lo que me dije fue, mucha gente se quedará sin la Eucaristía por yo pensar en casarme, por yo pensar en hacer mi vida. Mucha gente se puede quedar sin la Eucaristía. Y de verdad, eso a mí me marcó. Y eso fue un 19 de septiembre. Esa fecha es muy importante para mí. Y yo ese día dije, encontré como que todo se iluminó. ¿Sí? Con esa pregunta de tres segundos. ¿Cómo se iluminó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sintió? No, yo dije, yo no puedo ser egoísta. Y vi que donándome podía yo ser feliz y hacer feliz a otras personas. Llevarle la Eucaristía a quien lo necesitara. Y entonces... Donándome. Exacto. Y nada, ese día fue que todo, hasta el día de hoy, quedó iluminado. Mi llamada es el sacerdote. Entonces... ¿Cómo decirle a la chica? Bueno, eso fue difícil. Porque se lo tuve que decir por teléfono. No hubo suficiente. No, porque cuando llegué, ya estábamos planeando el matrimonio. Ah, porque ya iba bien avanzada. Ya, teníamos casi un año. Entonces, ella me tocó el tema en la noche. Cuando yo llegué al otro día a mi casa. Eso fue un sábado y al otro día me toqué el tema. Entonces, yo le dije, mira, tenemos que hablar. ¡Guau! Porque no podía decirle, sí, vamos a casarnos. Bueno, sí, después... Claro. Fue difícil. Ahora ella tiene un matrimonio de una familia muy bonita. ¡Qué bueno, Benito! Dios todo lo hace perfecto. Sí, sí. Entonces, nada, terminamos y digo que esta fecha es interesante para mí porque cuando yo me iba a ordenar, la ordenación la cambiaron mucho. El obispo por el COVID, me ordené en medio del COVID, la cambió muchas, tres o cuatro veces la fecha. Y tal fecha, y tal fecha, y tal fecha, y tal fecha. Y eso le iba hablando a usted. Y entonces, yo siempre, las fechas siempre son importantes para mí. Bueno, yo digo, cuando me pasan cosas, yo digo, ¿por qué? Así me pasó en otro momento también de mi vida, que la fecha cambiaba mucho. Y decía, ¿por qué cambió tanto? Cambió tres veces. Y yo, cuando pusieron la última fecha, que fue 19 de septiembre, yo dije, ahí me acordé que fue un 19 de septiembre. Y era voluntad de Dios. Exacto, no fui yo que la puse la fecha. Claro. Entonces, ese día me ordené, el mismo día que vi mi llamada vocacional, ese día me ordené y ese día celebré mi primera misa. ¡Guau! O sea, los tres golpes ahí. Entonces, 11 años después, el mismo día me ordené. Y ese día quise celebrar la misa, porque era como una respuesta, ¿quién va a dar los sacramentos? Yo. Y aquí estoy. Y el mismo día en que me iluminaste, me lo dejaste sentir. Exacto. ¡Qué hermoso padre! Exacto. Entonces, y soy bastante feliz, muy feliz. Hay otra situación también que a mí me ayudó mucho y es, yo tenía una vida muy desordenada y escuché a un hombre hablar sobre la belleza de la castidad. En un momento, fue a mi parroquia y habló de la belleza de la castidad. Y en un encuentro vocacional que fueron como paralelamente, hablaba de una expresión de Juan Pablo II de la castidad salvar al mundo. Y entonces, también ese fue el otro elemento que aportó a esta situación. Usted sabe, padre, que escuchándolo, hace pocas semanas ahí sentada estuvo Patricia Sandoval. Y cuando yo le preguntaba a esta sabia mujer, tremenda, con todo lo que ha vivido y la misión valiente que está llevando contra el aborto, ¿verdad? Yo le preguntaba al final, Patricia, ¿qué hacemos? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo podemos colaborar? Y ¿sabe lo que me respondió? La castidad. Sí, yo soy un enamorado de la castidad. Porque a veces la gente piensa que uno es una especie de castrado. Y no es así. Uno vive su vida a plenitud. Yo la vivo así. Y siento que es fruto del amor. No es fruto de una condición moral ni nada. Es fruto solo del amor. Ni de la humanidad. No, exacto. Entonces, a mí nadie me puede decir que no seas feliz siendo castro. Porque sí. Porque es una gracia que hace presente algo que para mí es fundamental. Lo más fundamental en mi vida es el cielo. Porque hay otra situación. Que es que yo también he conocido la enfermedad a profundidad. Y estaba a punto de morirme. ¿A tan corta edad? Sí. ¿Usted ha vivido como 100 años en...? En nada. En actos. Entonces, por estar en esta condición, hace mi segundo año del seminario, me dio un aneurisma. Es probable, decía mi médico, que es la peor que se ha visto. Y los aneurismas casi ninguno, casi nadie se salva. Sí. De hecho, he visto jóvenes morir de repente por un aneurisma. Y la mía ha sido una de las más peligrosas que han tratado aquí, según mi cirujano. Padre, antes de profundizar ahí en esa parte, para poder llevar el hilo, porque es que es tan rico todo lo que vamos escuchando y deja tanta enseñanza. Cuando usted decía el tema de la castidad, usted sabe que no se habla mucho de castidad, porque se espanta a los jóvenes cuando le hablamos de castidad. Sí. A los matrimonios, porque hay matrimonios que llevan, se espantan. La castidad es como que se ve como el terror del mundo, porque se ha sexualizado al mundo. El autocomplacer se ha perdido, podría usted tocarnos un poquito de la belleza de la castidad para los que nos escuchan, porque yo en mis redes suelo hablar de esto, Padre. Y entre amigos y hermanos, hablo mucho de esto y me voy a atrever a contarle algo. Esto que tengo aquí, yo soy muy devota de Santa Filomena, yo la amo tanto que parezco una loca que habla con ella en mi cuarto donde la tengo, porque yo sé que me está escuchando y es real. Patricia Sandoval, yo no sabía que era muy devota de Santa Filomena. Cuando estamos el otro día, después de la entrevista, en un almuerzo, ella se para y me regala esto. Y yo le digo, ¿y qué es? Y ella me dice, esta es la pulsera de la castidad de Santa Filomena. Es la única que tengo. Ella tiene múltiples reliquias allá en Estados Unidos. Se para y me la pone aquí en la muñeca. Cuando yo me pongo a leer, porque yo soy tan devota de Santa Filomena, también había escuchado el cordón de cinturón de castidad, pero nada de esta pulsera. Y me pongo a leer todo lo que tienes, deberías, ¿verdad?, tomar en cuenta para llevarla. Yo me quedé anonadada de lo amplia que es la castidad, de que la castidad no es simplemente el que no tengas relaciones íntimas fuera del matrimonio sacramental. Hablemos un poquito de ese punto, padre, ya que es algo que usted conoce también, que ha vivido y que dice amarlo tanto. ¿Y cómo se puede ser feliz en la santa castidad? Lo que pasa es que lo que se nos oculta de alguna manera con relación a uno de los engaños que hay es el fruto. Porque nosotros hemos moralizado mucho las cosas, de bien o mal. Y el cristianismo no tiene que ver con eso. Es una experiencia de tal manera en que la vida queda transformada. Entonces, la castidad, yo siempre la explico con relación al cernidor que tenemos en las casas, ¿no? Hay una situación que es que la castidad como te enseña a no vivir para ti, porque eso es una de las cosas que todos decimos te amo, te amamos, pero en el fondo lo decimos me amo. Porque cuando me relaciono con el otro, lo que estoy viviendo es en función mía. Y es lo que obtengo de él. Es lo que obtengo. Yo tengo una amiga que me decía que si yo había amado a alguna mujer, yo decía, a nadie. ¿Por qué? Porque era en función mía. Y la castidad te enseña a vivir en función del otro. Entonces, ayuda a tener, decía del cernidor, porque como uno aprende a negarse así, también le ayuda a cernir, separar lo que es de Dios de lo que aparentemente es de Dios. ¿Por qué? Porque uno siempre confunde la oscuridad como ausencia de luz. Y el diablo, Satanás, es luz, velo, o sea, que es una luz. Parece Dios, pero no es Dios. Entonces, sobre todo, ayuda a tener discernimiento. Y ayuda a tener una condición bautismal, que es el don profético. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Y el don profético es aquel que sabe leer y encontrar en lo escondido a Dios. Qué interesante, pero ¿cómo se lo transmitimos? ¿Cómo le digo a una joven, a una mujer, de hecho de mi edad, amiga, si le digo, intenta vivir en la castidad, intenta liberar el fruto que deja en el alma? ¿Cómo lo comunicamos, padre? ¿Cómo lo transmitimos? Yo lo comunico con una pregunta. Ajá. Y es, a todo el que ha tenido una vida distorsionada, le pregunto, ¿tú has sido feliz? Auténticamente. Tú puedes decir que sí. Y qué es lo que pasa, que todo pecado hace una promesa de felicidad, pero no cumple. Entonces, uno cae en la cuenta, no, no he sido feliz. Entonces, pero ya el pecado cometido te ayuda a ser como un escudo, porque te va a hacer la promesa otra vez en la tentación. Pero ya tú sabes dónde termina, en la insatisfacción. Total. Cuando uno aprende a conocerse un poquito, va descubriendo las insatisfacciones, que como te decía, no es moral, es del alma, que algo se quiebra. Padre, como el tiempo en televisión es tan corto, yo, de hecho, la invitación está extendida para un próximo programa. Algunas herramientas, algunas tácticas, algunos hábitos, conductas, quehaceres, que podamos compartir con las madres que luchan con los hijos, con la pornografía, con la masturbación, con la hipersexualización que tiene, no sé si la palabra existe, pero en la sociedad. Y yo tengo un hijo grande. ¿Cómo plantearles esto con herramientas? ¿Cómo trabajó usted hasta llegar a amar la castidad, a encontrar el fruto de la castidad? Bueno, primeramente, descubriendo dónde no fui feliz. Descubriendo eso. Aquí, por más que hubo promesa, no fui feliz. ¿Entiendes? Entonces, siempre, haciendo las mismas cosas, siempre va a tener el mismo resultado. Claro, que hacer algo diferente. ¿Entiendes? Entonces, yo encontraba dentro de mí que no se podía. Entonces, pues, esta reflexión y la castidad tienen una condición, que es gracia. Y a veces, ¿por qué la mayoría de la gente termina frustrado con relación a eso? Porque lo intenta, incluso hasta se pone una propuesta como si fuera de principio de año. Y entonces, es una condición que se vive desde la experiencia del amor y desde la experiencia de la infelicidad. ¿Me entiendes? Entonces, pues, eso es lo que te va como ayudando a ver que tu vida necesita ser integral. Que no puede ser seccionada. Porque se es feliz en todo o no se es feliz en nada. Es como cuando me dicen a mí, por ejemplo, tienes que quitarte esa ropa, vámonos para tal lugar y quítate la ropa de sacerdote. Yo, si no puedo entrar así, no puedo entrar de otra manera. Padre, me impacta la franqueza con la que usted expresa todo esto. Porque en un momento alguien me preguntaba, una hermana iba con su familia a un resort. Yo trabajo para un proyecto que se llama Elia Taturs, que hacemos peregrinaciones religiosas, pero también hacemos... Y ella me llama porque iba a un resort con su familia, con su esposo y sus hijos. Y me dijo, es que yo no quiero que mi esposo me vea como una vieja, como si estuviera en la iglesia con unas bermudas o con unos pantalones largos. Aconsejame qué debo usar. Y yo le dije, recuerdo, yo no sé si hice bien o mal en ese momento. Ahora, le dije, solo procura que dentro del resort, que fuera del resort, tú sigas siendo la misma mujer de Dios. Sí, sí. Yo tengo una experiencia, precisamente ando con una sierva de María que es una hermanita que tengo, que antes de ser religiosa, me pidieron que la acompañara en su proceso vocacional. Pero ella no tenía hábito y yo no la conocía. Entonces, a mí se me olvidó su nombre y yo quería mandarle a un retiro que ella estaba un libro. Claro, pero ella parecía monja. Perdóname, mamá. Ya de verla parecía monja. Entonces, le dije a un muchacho, eran como doscientas y pico de personas. Entonces, yo, mira, dale ese libro a la que parezca monja. ¿Entiendes? ¡Wow! Porque, de alguna manera, lo que uno es por dentro, se manifiesta afuera y es integral. Tiene que notarse. Tiene que notarse, pero naturalmente. Entonces, pero como te decía de la castidad, cuando uno aprende a descubrir la belleza, que va descubriendo al Dios escondido en los detalles, uno ve el fruto de la belleza. ¿Y cómo encontrar al Dios escondido en los detalles? Entonces, precisamente, es que en nuestro bautismo está un don profético de entender las cosas. ¿Por qué, por ejemplo, ahora mismo la enfermedad de moda y la ansiedad? El ansioso no entiende nada. No es un asunto y tú dices, ¿qué te pasa? No sabe, pero está descontrolado. ¿Qué quieres? No sé. No sé, pero es por una falta de, una ignorancia de la propia vida y de entender los acontecimientos. ¿Entiendes? Entonces, pero cuando tú vas entendiendo cómo va actuando Dios en los pequeños detalles, entonces, pero para eso se requiere el discernimiento, el saber separar. Entonces, ahí tú encuentras la, 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 cada vez que yo me veo gente que no sabe nada, que no entiende nada de su vida, entiendo que muchas veces hay un problema de castidad de fondo. ¿Entiendes? Porque es que ese es el asunto, como no sé negarme, porque la gente dice, no, es que te amo, pero en el fondo, para yo ser para ti, necesito primero pertenecerme. ¡Guau! ¿Entiendes? Entonces. Qué interesante. Contundente todo esto. Yo lamento que solo tengamos una hora para este programa. Y ya llevamos dos segmentos. ¡Ay, ay, ay! Qué interesante, la verdad, qué interesante todo esto. Usted no se mueva, hermana, hermano, no se mueva, porque seguimos. Y yo creo que si nos robamos unos minutitos, a ver cómo, cómo lo hacemos ahí, porque tengo dos, tres cositas anotadas que no quiero que se me queden. Y quiero entrar un poquito en esa parte del Padre Frank, cuando tocó fondo, cuando tal vez sintió su momento más duro, su momento más difícil, ese que a veces nos quiebra, conocerlo también en su vida, cómo lo ha enfrentado, sacar esas enseñanzas, absorber aquí al Padre Frank. Así que no se mueva, que en breve regresamos y continuamos. Gracias, Padre. Continuamos, mis hermanos, continuamos conociendo la vida, el llamado del Padre Frank, el reverendo Padre Frank, formador del seminario Redentoris Mater, impactada no solo por el testimonio, sino por lo que siento, por lo que percibo, un sacerdote feliz, un sacerdote decidido por Cristo, con una contundencia al hablar que mueve verdaderamente el corazón. Yo quisiera seguir profundizando en ese tema, Padre, que es base de la salvación, que es base de sanarnos interiormente, mentalmente. Cuando usted decía cuánto vacío hay, la enfermedad más común, la depresión, la ansiedad, yo hice hasta un programa hablando de eso, intentando que nos cristificáramos un poco, que fuéramos más cristo-céntrico, para que todo eso fuera saliendo, ¿verdad?, de nosotros. Pero al tener poco tiempo, yo quisiera, Padre, entrar un poquito en su vida, en esa parte. Bueno, muchos momentos usted vivió donde fueron momentos duros, de crisis, pero aquel momento que usted pudiera decirnos, si lo puede compartir, en el que usted probablemente sintió, yo ya no doy más. Señor, yo tiro la toalla, tú no me escuchas, yo no te veo, yo no te siento. Bueno, precisamente ya eso fue mi adolescencia, porque para mí, si Dios existía, yo decía, no me interesa, no me interesa conocerle ni nada. ¿Por qué? Porque no me había hecho feliz. Me había dado, yo he tenido enfermedad desde muy joven, entonces, ¿por qué yo tenía que pasar? Yo tengo mucha cirugía en el cuerpo, el bullying, la cosa, entonces... ¿Cuántas cirugías, Padre? Tengo como cuatro, yo parezco Bob Bonny cuando sale con toda la agüita por todas partes, cuando le... ¿Pero hizo la grandeza de Dios ahí? Sí, 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 no, no, mis enfermedades son la maravilla de mi vida, porque son las que me hacen pensar en el cielo, no, 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 tengo que estar como todos los días preparado. Entonces, pero, esa fue la situación, yo creo que el ateísmo, por ejemplo, en sí, no existe, lo que pasa es la incomprensión del sufrimiento, que lleva a uno a esta rebeldía, y ahora hay mucho sufrimiento maquillado, como que salimos a la calle con máscaras, pero en el fondo está esa soledad y el vacío. ¿Ahora está usted en un momento de plenitud? Fantásticamente, de maravilla. ¿De maravilla? Sí. ¿Cómo se lo transmitimos a los que nos ven? ¿Qué le decimos? ¿Cómo habla un hombre pleno? Bueno, un hombre pleno es aquel que sabe para qué está vivo, cuál es el destino, la razón de ser de su vida y la finalidad. ¿Cómo ve el cielo? Bueno, es mi vocación principal. ¿Lo añora? Todo el día. ¿Qué le hace llorar, padre? Cualquier cosa. ¿Sí? Yo lloro por todo y por nada, y por por si acaso. ¿Por qué sonríe? Porque soy feliz. ¿Cómo se es feliz? Viviendo a plenitud, sabiendo para qué Dios me creó, que fue para la santidad. ¿Si pudiera cambiar algo? Nada. Absoluta. Nada. Ni siquiera mi historia de pecado, porque ello es lo que me ayuda a entender a la gente hoy. Y a saberle decir, al que me viene con tontería, no. Ahí yo estuve. Ahí yo estuve, no me puede decir que se es feliz, porque es mentira. Padre, ¿qué cree usted que nos hace falta con esa franqueza con la que usted habla? Un hombre que viene de conocer el mundo y entra a la iglesia hoy, con ese nivel de convicción, con ese nivel de certeza de Dios. ¿Qué nos hace falta para comunicar eso? Como iglesia, como seres humanos. Yo creo que nos hace falta una experiencia auténtica de Jesucristo. No es que yo la tengo como paradigma, sino que la vida hay que vivirla, o sea, tiene que tener un sentido. Y todo tiene que partir de ese sentido. Todo lo que se viva tiene que ser en función de eso. ¿Cómo es su vida de oración, Padre? ¿A qué hora? ¿Ora? ¿Cómo ora? ¿De qué manera ora un hombre con esta contundencia, con esta plenitud, con esta certeza de Dios en el alma? Bueno, yo le tengo mucho miedo a perderme. Es lo primero. Entonces, porque soy muy débil. Entonces, sí, la necesito. Y yo tengo la gracia de que como estoy en un seminario, hay una estructura natural de oración. Que no tenemos los que estamos fuera. Entonces, yo estoy como en mi monasterio ahí, que me ayuda en el solo horario, pero yo creo que también un poco a la disciplina. Y también ahora que nosotros vivimos de gustos. ¿Tengo gusto o no tengo gusto? No, no, no. Yo tengo que hacerlo porque... Que si no tengo deseo de orar, no oro. Yo tengo necesidad porque... Y eso fue lo que entendí los otros días porque con la viuda inoportuna, donde decía necesidad de oración. O sea, necesidad de algo que lo cual no es lo que dice Amazon, que necesitamos. Es lo que es esencial para la vida. Entonces, cuando uno descubre que hay algo que es esencial, si no, no se subsiste. Bendito sea Dios, Padre, finalmente, porque me han marcado ya dos veces que nos quedan unos minutitos para la oración. Jesús está en todos lados. Dios está con usted, está conmigo, está con nosotros, está aquí en el stage, está aquí en vida integral y en el mundo, es omnipresente, es omnisciente. Si en vez de Hermes estuviera aquí Jesús en persona, imaginémoslo. Sí, Jesús. ¿Qué le diría? Ignaciana. ¿Qué le diría? ¿Qué le preguntaría? ¿O qué haría? Le daría la gracia por hacerme feliz. Y ya. Hermoso. No tengo más que decirle, que me haya elegido. Yo a veces beso mis manos por ser cura. Bendito sea Dios. Yo me quedo sin palabras. Sin palabras porque a veces decimos muchas cosas, pero comunicamos otras. Sin palabras porque muchas veces decimos muchas cosas, pero transmitimos otras. Y tengo aquí conmigo a un hombre que experimento a Dios escuchándolo. Esa radicalidad, esa contundencia me encanta. Y eso, esa decisión de Dios, ese miedo a no querer condenarme o perderme, ese anhelo del cielo, que es con lo que me voy quedando de la conversación con usted, lo necesitamos todos. Y estos minutitos en los que vamos a orar, el Padre Frank va a orar un momentito y va a estar otras veces, si Dios lo permite, con nosotros. Vamos a estar pidiéndole a la Virgen María Rosarios y Rosarios para contar con el Padre aquí, para hacer algunas cosas muy interesantes. Abre tu corazón. Yo te invito a abrir el corazón, a abrirte a Dios. Reta a Dios, es más, no importa tu religión, no importa la condición en la que estás en tu casa, en shorts, estás en la cama, estás en pijama, no importa. Reta a Dios y regálanos este minutito. Y dile, Señor, yo quiero ver si lo que esta mujer está diciendo, si lo que este sacerdote está diciendo que vivió es real o no. Déjame experimentarte, déjame vivirte, déjame conocerte. Tal vez como decía el mismo Padre Frank, si un Dios que está ahí arriba echándose fresco y yo estoy aquí sin trabajo, con deudas, no puedo tener hijos, no tengo nada, ese eres tú. Ahí estuve yo muchas veces, ahí estuvo el Padre Frank muchas veces. Entonces, ábrete a Dios, cerramos los ojos y oramos, Padre. Bendito seas, Padre, por la elección que has hecho con nosotros, por la llamada que nos has hecho a pertenecerte y a ser santo. A tener tu misma naturaleza. Gracias por darnos a tu Hijo, que nos es reflejo de quienes somos, que nos hace ver que la plenitud nos has creado para ella y que el corazón la reclama. Gracias por darnos tu Espíritu Santo, darnos tu amor, hacerte cercano, hacerte experiencia, tener un corazón humano que puede comprendernos. Dios, te pedimos, nos dé la gracia de tener intimidad contigo, de conocer tu corazón, de poder ser reflejo de ti. Ser sacramento en medio de esta generación, de que es la felicidad que tú has puesto en nosotros. Te pedimos por quienes no te conocen, ten misericordia de ellos. Enviarles ángeles que les muestren tu amor, que hagan presente en el mundo, que el cielo se ha mudado y está en medio de nosotros. Te pedimos, nos dé la gracia de desear el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Trino y Uno. Gracias, Padre Frank. Gracias por su tiempo. Gracias por su vida. Por su testimonio. Por sus lágrimas. Por sus sufrimientos. Gracias a Dios por todo lo que ha permitido. Gracias a todo eso. Hoy usted está aquí, ¿verdad? Gracias a usted que nos sintoniza, que nos hace el favor de sentarse a escucharnos. Todo este trabajo, toda esta labor, la hacemos con una única intención, con una sola intención. Procurar comunicar a Dios. Procurar que usted sepa que si yo estoy aquí sentada hoy es porque conocí a Dios y porque no concibo nada en mi vida sin Dios. Procurar en cada palabra, en cada acto, dejarte el olor a Dios. Por lo menos la inquietud se quede en tu corazón esta noche. Caramba, déjame ver si todo esto es verdad. Prueba, ábrete, pregúntate, cuestionate. Que estas palabras, que este programa haya calado en tu corazón, haya calado en tu vida. Que no pase por tu vida sin saber qué pasó. ¿Verdad, padre? Haciendo alusión un poquito a San Agustín. Así que yo creo que no hay una mejor manera de despedirnos. Yo lo hago con mucha alegría porque siento la satisfacción del deber cumplido cuando hacemos este programa y cuando hacemos programas como esto porque para eso fue creado Vida Integral. para que donde quiera que tú estés puedas comunicar a Dios y hagas como esa sinapsis en conjunto, desde todas las áreas de tu vida, todas tienen que llevarte, esa brújula de la que hablaba el padre, tienen que llevarte a Dios, al centro, al salvador, al redentor. Así que yo me despido con mucha alegría. Le agradezco, padre, una vez más. Si hay algo que quiere decir brevísimamente. Está bien, tranquilo. Todo bien. Bueno, nos sintonizamos y nos encontramos ustedes y nosotros aquí por Televida, el canal católico de la familia. Síganos en nuestras redes y será hasta una próxima ocasión. El próximo sábado los espero. Un compromiso ya tenemos. Chao.